Y hola, muy buenas tardes a todos desde Málaga, como siempre, el poeta callejero para todos vosotros y vengo con otro pequeño tutorial, ya sabéis, ayudaros un poquito más en vuestras tareas Muchos de vosotros buscáis por norma general siempre algún tipo de programa para descomprimir o descomprimir archivos como por ejemplo alguno de estos, lo voy a poner en grande para que lo que veáis lo veáis grande como por ejemplo 7zip, Winrar, Winzip y muchos de ellos, algunos de ellos vienen con algún tipo de efecto o algún tipo de vulnerabilidad sin embargo ninguno caemos en que realmente Winrar tiene ahí, Winrar, Windows 10 tiene una carpeta y un programa específico preparado para ello si os dais cuenta, antes hemos abierto la carpeta, nueva carpeta, ¿vale? que tiene los tres programas y si os dais cuenta, si yo pico con el menú contextual, es decir, con el derecho, yo aquí no tengo ningún tipo de programa que me sirva para eso, sin embargo sí que lo tengo, es cierto, lo tengo nos vamos a donde pone enviar a, y mirad que fácil, solo tenemos que picar con el izquierdo donde pone carpeta comprimida en zip y automáticamente se nos crea una nueva carpeta, exactamente igual ¿lo veis? pero en este caso, si os dais cuenta, no está abierta, tiene una cremallerita ¿cómo comprobarlo? bueno, pues le damos a propiedades y vemos que esta nos mide 5,21 MB y abrimos la que está comprimida y nos mide 4,76 MB vale, no es que haya comprimido mucho, pero obviamente en ninguno de los otros programas tampoco lo hacen tanto y ahora vamos a comprobar que automáticamente vamos a eliminar esta, la que teníamos original ok, ya está en la papelera de reciclaje y para que no haya ni trampa ni cartón, quitamos la papelera de reciclaje y esta nueva carpeta la vamos a descomprimir ¿habéis visto antes lo fácil que era, no? pues para descomprimirla es exactamente igual de fácil, sin ningún tipo de programa clicamos con el secundario del ratón enviar a... perdón, perdón, enviar a no sino que extraer todo le damos, le decimos que nos la ponga directamente en el escritorio nos lo extrae y aquí tenemos la nueva carpeta abierta ya sabéis chicos, si os gustan estos pequeños tutoriales para que os hagan la vida un poquito más fácil ya sabes, like y sobre todo, suscríbete así cualquier novedad, rápidamente, te llega a tus manos cualquier vídeo que quieras o dudes, o cualquier cosilla que necesites ya sabes, háblame por el canal y lo hago solo para ti y para lo demás, claro, pero para ti el primero gracias por todo, desde Málaga, el poeta callejero